Hola amigos de País Turístico, hoy te vamos a mostrar 5 parques termales de Entre Ríos, para que puedas conocerlos y compararlos, todos con distintas características. Te vamos a dejar las tarifas de entradas y alojamientos. Si sos un amante de las termas, sugerimos conocer estos parques. A estos 5 parques termales de Entre Ríos, se llega transitando la Ruta Nacional 14. Es una autovía muy, pero muy segura. Como siempre te pedimos, danos un apoyo, es gratis, esto es muy importante para nosotros. Suscríbete a nuestro canal, dale un toque ahí a la campanita, fijate que son 3, dale a la que dice todas, así estamos comunicados. Dejanos un comentario, queremos saber de dónde estás viendo este canal. Te queremos conocer. Y comenzamos esta recorrida por los 5 parques termales que elegimos para este video de la provincia de Entre Ríos, con las termas del Guaychú. Se encuentran a 200 kilómetros de Buenos Aires, en Guaychú, Entre Ríos, sobre la Ruta Nacional 14, en el kilómetro 63 y medio. Este parque termal está muy cerca de la ciudad de Guaychú, a tan solo 10 minutos. El agua es salada, pero con algunas piletas de agua dulce. Tiene toboganes acuáticos y alojamientos dentro del parque. Destacamos la carta del restaurante. La entrada general al parque termas del Guaychú cuesta 800 pesos, los jubilados pagan 500 pesos, niños de 3 a 10 años abonan 500 pesos y los residentes de Entre Ríos tienen una tarifa especial. Como te dijimos, te podés alojar dentro del parque termas del Guaychú. El bungalow por noche para 4 personas sale 6.200 pesos, para 6 personas 9.000 pesos. Incluye el desayuno asistido en el restaurante y también la entrada al complejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y seguimos en esta recorrida por cinco parques termales de la provincia de Entre Ríos. Ahora vamos al parque termas de Colón, que se encuentra en la ciudad de Colón, Entre Ríos, a 326 kilómetros de Buenos Aires. Este parque está enmarcado por el campo de golf del Club Colón, la Reserva Natural, la Reserva Natural del Arroyo Artalás y el Río Uruguay. El agua de las piletas termales es dulce, tiene parque de agua. El complejo termal no tiene alojamientos. Esta ciudad, la ciudad de Colón, es muy atractiva, con mucho movimiento, así que conseguir un alojamiento no es ningún problema. No te dejamos precio de alojamientos, ya que la oferta es realmente muy variada. Este complejo tiene una propuesta gastronómica realmente muy, pero muy interesante. La entrada general a termas Colón cuesta 600 pesos, menores de 3 a 10 años inclusive pagan 180 pesos, el jubilado abona 360 pesos, las personas con discapacidad presentando el carnet ingresan gratis y los residentes de Colón tienen una tarifa especial. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Ahora vamos a conocer Termas Chajarí, el último parque termal de esta propuesta de cinco parques termales de la provincia de Entre Ríos. Termas Chajarí se encuentra en Chajarí, Entre Ríos, a 500 kilómetros de Buenos Aires, justo en el límite con corrientes. El parque Termas Chajarí tiene piscinas con agua dulce, también una piscina con toboganes. Termas Chajarí cuenta con alojamientos privados dentro del complejo, entre búngalos y hoteles y un camping. No te dejamos los precios de los alojamientos, ya que la oferta es muy variada. En este parque tenés que abonar la entrada todos los días, aunque estés alojado. También tiene locales comerciales y una interesante propuesta gastronómica. La entrada general al parque Termas Chajarí cuesta 500 pesos si estás de paso. Ahora, si estás alojado dentro del parque Termal o en la ciudad de Chajarí, que queda cerquita de las Termas, tenés que abonar 400 pesos. Los jubilados pagan 250 pesos, al igual que los menores de 4 a 12 años. Y los menores de 0 a 3, aboran 200 pesos la entrada. El camping se encuentra dentro del parque Termal. Ya sea para Motorhome o Casa Rodante, la tarifa por día es de 1.200 pesos. Y los menores de 0 a 12 años. Y los menores de 0 a 12 años. Y los menores de 0 a 12 años. Como siempre te pedimos, danos un apoyo, es gratis. Esto es muy importante para nosotros. Suscribite a nuestro canal, dale un toque ahí a la campanita, fijate que son 3. Dale a la que dice todas, así estamos comunicados. Dejanos un comentario, te queremos conocer, queremos saber de dónde estás viendo este canal. Aquí finalizamos, te mostramos 5 parques termales de Entre Ríos. Esta provincia tiene una propuesta termal muy pero muy amplia. Si te hace falta más información, envíanos un comentario y lo responderemos. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!